Hacía promedio de una, dos fotonovelas, este, cada quince días. Me acuerdo que un día hice una fotonovela, se llamó Papá Soltero, y hacía papá de su hermanito menor que era Raúl, que luego ya iba a ser una figura de cine. Y Raúl era un niño, y era el niño de la fotonovela, que un día iba a hacer una fotonovela con Lilia Prado. Y él era muy respetuoso, y tenía que hacer una escena de cama, y le piden que se quite los pantalones. Pero Lilia, de maldad, era muy velludo, le empieza a jugar los vellos del pecho. Y el chamaco se ponía muy nervioso, ¿me entiendes? Porque era muy respetuoso. Aunque en cine volvió a aparecer en Simplemente Vivir, y ya somos hombres, esta última tuvo que recurrir a un método de promoción poco usual, debido a que las entradas en taquilla no habían generado las ganancias esperadas. Y de pronto, los tíos dicen, pues hay que subir la taquilla, porque no pasa nada. Vamos a anunciar a Valentín Trujillo firmando autógrafos. Vamos a ir toda la semana al cine, al intermedio, entre película y película, y estábamos en la dulcería, como que estábamos comprando algo, para que esa gente que lloró hora y media contigo en la película, salga. Mira, está el artista, está el artista de la película, ahí van a pedir el autógrafo, todo, ¿no? Y te voy a ser honesto, le pagué a dos niñas 20 pesos a cada una, para que cuando saliera Valentín, le rompieran la camisa. Pero las niñas, Valentín tenía un ángel increíble, pero increíble. Las niñas al ver a Valentín, se quedan hipnotizadas, y se les olvida romper la camisa. Entonces yo le meto por atrás la mano en la camisa, me finjo que me empujan, me tiran sobre él, y le hago la... Claro, la gente lo oye, el primer crack, se abalanza toda la gente sobre él, y lo dejan sin camisa. Y al día siguiente, toda la prensa nacional, Valentín Trujillo encuerado en el cine Roble, por sus admiradoras y todo. En mil novecientos setenta y uno, Valentín Trujillo incursionó en la televisión para actuar en la telenovela Pequeñeces, con Sonia Furió, Norma Lazareno y María Rubio. Cinco años después, en mil novecientos setenta y seis, realizó Mañana será otro día, con Jacqueline Andere, Carlos Bracho y Jorge Vargas. Sin embargo, a partir de Figuras de Arena, la presencia de Valentín en el cine comenzó a ser constante. La televisión no era un medio en el que él se sintiera cómodo, por lo que las telenovelas pasaron a segundo término en su carrera como actor. En cine, sus incursiones fueron estandarizándolo en la interpretación de personajes simbólicos, como el hombre pueblerino, el ranchero, el hijo abnegado y joven estudiante, hasta el duro justiciero y vengador de las películas como Ya somos hombres, mexicano hasta las callas, el ausente, más allá de la violencia. Mañana será otro día, Acorralados, Contrabando y Traición, Carroña, El Hijo del Palenque, Violación y Perro Callejero. Perro Callejero se convertiría en una de las más emblemáticas películas de su carrera cinematográfica. Quizás las que tuvieron más éxito fue Perro Callejero, Perro Callejero 2. En Perro Callejero, Valentín Trujillo retrató lo que en muchas de sus películas duplicaría. La historia de un hombre modesto y noble, azorado por la pobreza y las injusticias, que detonaban en historias de conflictos personales, venganzas, acción y mucha dosis de violencia. Por su temática violenta y justiciera, Perro Callejero dio a Valentín Trujillo una personalidad de héroe citadino que de inmediato se estandarizó para sus siguientes interpretaciones, aun cuando su fisonomía de joven educado y bien portado contrastaba con sus caracterizaciones de hombres rudos y violentos. Fíjate que lo chistoso era que haciendo papeles de barrio, haciendo papeles de muchachito, pues de poca estatus social y todo, siempre se veía bonito y la gente le pasaba eso, le perdonaba eso, le creían. Estuvimos trabajando en barriadas, en sitios muy populares, en la Merced, se mezclaba con los comerciantes de la Merced, con los trabajadores de la Merced, hacía amistad con ellos y tan es así que nos permitieron trabajar sin obstáculos. La gente lo identifica como el perro porque no era un personaje que esperaba el público de Valentín Trujillo. Valentín Trujillo era el niño bueno de las telenovelas y el muchacho que sufría de las películas del cine nacional. El muchacho bien, porque él nunca salía de niño pobre, siempre salía de niño nice. Y Valentín de repente interpreta a un muchachito de la calle desposeído de barrio y verdaderamente es una sorpresa para los medios y para el público que ya lo tenía como que encasillado en un personaje. Hice varias películas. La primera fue Perro Callejero. Perro Callejero 1, 2. Sí, era un muchacho muy noble, muy sano. Me trató muy bien desde un principio, desde que empecé a trabajar con él. Hice escenas de sexo con él y era mi pareja, mi marinovio en la película. Y a todo dar, trabajé muy bien con él. Cuando Perro Callejero, Valentín estaba muy nervioso porque su tío Gilberto es un director muy exigente. Y era una obra muy personal de Gilberto Gascon. Y Valentín tenía que interpretar a un muchacho callejero, pero en la actualidad del momento que lo estaba viviendo. Entonces Valentín tenía una lucha interior para entender ese personaje, complacer a su director al mismo tiempo y encontrar la verdad de su personaje. Gracias.